¿Tati tomó un cuchillo y tomó un cuchillo? Bueno, ¿cómo pelar un plátano? Los plátanos y las bananas son familia, pero no son hermanos. Son familia un poco lejos, son primos, puede ser. Entonces, las bananas normalmente deben comerse amarillas, ¿verdad? Los plátanos pueden ser de dos tipos, verdes, como este que tenemos aquí, y cuando se pone amarillo, es más dulce. Entonces, bananas y plantains, está claro, ¿verdad? Cuando yo tomo un plátano para cocinar, a diferencia de las bananas, los plátanos no tienen sabor. Si yo abro y pruebo, no tiene sabor. El sabor lo ponemos con un poco de sal. Ya vamos a ver entonces. Entonces, corto la parte de arriba, corto la parte de abajo, y hago dos líneas. Línea uno y línea dos. Una línea suave, suave, es suave. Entonces, con el cuchillo voy a abrir, abro, 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 ¿sí? Solo para ayudar un poquito, y luego con mis manos. Voy a poner mi dedo, así, y quito. ¿Sí ven? Muy rápido. Si la piel del plátano está pegada, uso otra vez mi cuchillo. ¿Sí? El cuchillo es solamente para ayudar un poquito. Gracias. 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 Gracias.